Y bueno pues empezando por agradecer a Andrea Lafitte por habernos facilitado por acercarnos nuevamente a Uruguay. Gracias Andrea por todo el trabajo tan importante que haces y pues tenemos el gusto hoy de tener a los co-directores de la película, a Nicolás Soto y a Leonardo Rodríguez. Y a la protagonista, una de las protagonistas, Mónica Michelena. Voy a mencionar brevemente algunos datos biográficos. Andrea tú me ayudas después. Andrea como mencioné es fundadora del Consejo Consultivo. Andrea además siempre nos trae al consulado cosas interesantísimas del Uruguay, tantas películas. Ha sido extraordinario el acercamiento que estás haciendo entre México y la comunidad angelina con Uruguay. Además está con nosotros Nicolás Soto. Él es licenciado en comunicación social y realizador audiovisual independiente. Desde sus inicios Nicolás Soto ha buscado transitar caminos que le permitan utilizar el audiovisual como herramienta de transformación social y expansión de la conciencia. Si tú quieres presentar a Mónica y a Leonardo. Bueno, Mónica Michelena es una actriz charrúa, coprotagonista de este documental y profesora retirada de matemáticas, entiendo. Leonardo Rodríguez, hablamos el otro día, tiene una profunda, aparentemente, fuera de la fotografía que creo que es su especialidad, tiene un gran estudio, una gran investigación sobre todo lo que se realiza en Uruguay, sobre la identidad particularmente. Así que la verdad que es un lujo tenerlos acá. Lamento que durante la pandemia no se pudo presentar, pero bueno, pasan cosas mejores porque durante la pandemia no hubiéramos podido hacer esto virtual. Hubiéramos hecho un coloquio con alguna persona que hubiéramos invitado, algún entendido en el tema, pero no hubiéramos tenido el lujo de tenerlos acá con nosotros. Así que bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio y por el interés en este documental, ni que hablar. Y bueno, nuestro objetivo principal cuando empezamos con Leo a trabajar en este proyecto era hablar de este tema que entendíamos que era un pendiente muy grande en la sociedad uruguaya. Era algo en lo que entendíamos que a través de nuestro trabajo podíamos aportar elementos de un debate más serio que hasta el momento entendíamos que no se estaba dando. Y bueno, para poder lograr generar ese material tuvimos que acercarnos al tema desde diferentes ángulos para poder comprenderlo y saber de qué estábamos hablando. Y ahí poder buscar una forma de transmitirlo donde se quedaran plasmados todos los conceptos que queríamos incluir porque entendíamos que era necesario explicar varias cosas para poder dar algo que fuera consistente y a la vez lograr un relato dinámico. Era un desafío grande, pero el objetivo principal era ese, como tratar de aportar un poco de claridad en este tema y elementos para un debate serio, más que nada. Bueno, mi pregunta como observador muy curiosa del tema, particularmente vengo de una generación que estudiamos con el libro de historia de H.D. del hermano Damaceno que nos contaba que los charrúas habían sido exterminados por los colonizadores y que algunos sobrevivientes, serían tres o cuatro, fueron llevados a Francia como curiosidades. Eso es todo lo que yo sabía, realmente cuando empecé a ver, o sea, cuando me enteré del documental y empecé a leer y miré las entrevistas, me creó una gran curiosidad y una gran necesidad de que de alguna forma todos nos interesáramos en el tema y supiéramos de qué se trataba. Por eso para mí es muy importante presentar este documental y bueno, como digo, tenemos el lujo de tenerlos a ustedes para que lo digan. La murga, o sea, le explicaba a Cintia lo que es una murga, la comparsa, cuando canta que dice que no hay tradiciones, no hay cultura, que no hay arquitectura, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto, Mónica, eso es cierto? No hay una lengua, no hay nada, ¿la aniquilación fue de tal forma que liquidó todo eso? Bueno, primeramente decir que hubo todo un debate, después de que la Catalina presenta ese cuplé de los charrúas, hubo un gran debate porque hubo una respuesta instantánea de una de las asociaciones, que es la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúas, que la verdad se sintió bastante ofendida, pero después hubo un diálogo con los autores de ese libreto. Bueno, yo lo que considero a nivel personal es que la murga canta lo que el pueblo sabe, lo que la gran mayoría fue educado así, y la murga repite, repite lo que a ellos, al pueblo se les enseñó a través de los niveles educativos, es un repetidor, no va más allá, yo le hago una crítica porque como que también la murga es una herramienta política, como es todo arte, es, y la crítica es de, al satirizar, ¿verdad?, satiriza la realidad, que es verdad, que es así, el concepto de que no hay nada, de que no somos nada, de que no tenemos grandes edificaciones, que no dejamos grandes monumentalidades, como pirámides, que es una mirada muy evolucionista, muy positivista, de las culturas, ¿no?, porque hoy se sabe que no hay culturas que sean superiores a otras, sino que son diversas, diversas formas de entender y de vivir, ¿verdad?, y no es que sean niveles evolutivos, sino que son diversas formas de gestionar el territorio también. Entonces, yo creo que la, bueno, que la murga repite y refuerza ese estereotipo que existe, de que no hay indígenas en Uruguay que no dejaron nada, que los, por ejemplo, el HD que decía que los indígenas, los charuás no sonreían, ni tenían música, ni danzaban, no hay pueblo en el mundo de que no tenga música y que no dance, que es algo muy básico, ¿verdad?, de todas las culturas, tienen, aunque sea algo muy básico, pero música. Y, bueno, y, de hecho, están, que hay investigaciones de Laura Yestarán, y, bueno, también de Códice de Velardevo, de Teodoro de Velardevo, que él deja constancia, o sea, un registro de la lengua charruca, que son 70 vocablos, por supuesto que la lengua, yo sé, ahí en la documental dijo, digo que murió. La lengua quedó, sí, como en un stand-by, vendríamos a decir, porque hoy estamos en un proceso de recuperación de esa lengua. Dentro del grupo, del macro, y lo que le llaman la macro etnia charrua, había diversos pueblos, cada uno con su lengua, pero hoy se sabe por los lingüistas que han estudiado el tema actuales, de que la lengua charrua, la chana y la guenoa, son del mismo grupo lingüístico, y sí se descubrió, en el año 2005 apareció un hablante en lengua chana en Entre Ríos, en lo que hoy es un pueblito, en Agoyá, que se llama, el señor, chana se llama Blas Jaime, que fue muy, muy estudiado, incluso la UNESCO lo reconoce como guardián de la lengua chana. Entonces, está muy estudiado, está muy aceptado por la Universidad de Buenos Aires, que realmente en su familia se conservó la lengua chana, y hoy en día nosotros, los charruas, él nos invitó, lo trajimos a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el año internacional de las lenguas indígenas, en el año 2019, se lo trajo a Blas Jaime a la institución, un 11 de abril, y él ofreció la lengua para que nosotros, el pueblo charrua, pueda tener una lengua con que comunicarnos, y podrá así recuperarla, porque realmente en Argentina también es solo su familia que la habla, y él está intentando desesperadamente enseñar la lengua, tanto es así que la enseñan las escuelas, y bueno, en ese proceso estamos, es una lengua viva, que se conservó y está completa, muy completa, y es hermosa esa lengua. Bueno, no sé si, Tia, si tenías una pregunta. A mí me gustaría preguntarle a Leonardo, que es fotógrafo, docente, y particularmente que es experto en el tema de identidad, ¿cuál es su punto de vista sobre la incorporación de, porque nuestra identidad está conformada de distintos referentes, yo supongo que hay varias identidades que conforman la propia, tu identidad es, por ejemplo, docente, uruguayo, fotógrafo, y la mía es otra, ¿cuál sería el beneficio de incorporar como referente identitario el origen indígena en Uruguay? Bueno, primero que nada, gracias de nuevo por este espacio. Por un lado decir, yo no me considero experto en la temática, si bien agradezco los comentarios, si soy investigador en el tema, lejos de ser un experto en la temática de identidad, si dentro de mi campo de trabajo, trabajo sobre identidad. Digo como paréntesis porque me queda un poco grande, me parece, la categoría de experto, la pregunta me parece bastante interesante, yo creo que el principal aporte es conocernos a nosotros mismos, es como cualquier información que tengamos sobre nosotros, lo llevo como un plano personal, si yo desconozco de dónde vengo, es muy difícil entender quién soy hoy en día y hacia dónde voy en algún punto. A nivel social, o sea, desde el punto de vista de la sociedad, si desconocemos que existe una presencia de identidad tan marcada, no sólo en el movimiento, o sea, en los grupos que se autoidentifican, sino en lo que es la identidad en su conjunto, ¿no? Hay ciertos rasgos de la identidad nacional que vienen, que corresponden a esa ascendencia indígena en algún punto, ¿no? Entonces creo que es algo súper positivo interiorizarnos en ese tema, conocer qué significa, y algo que es muy importante me parece que es entender el concepto de etnicidad, cuando, si bien étnicamente yo me considero occidental, si bien puedo tener cierta ascendencia indígena, por una parte de mi familia, mi componente, mi sistema de valores y mi cosmovisión pertenece más a lo que podría ser la identidad occidental. Y cuando entendemos que existen otros grupos, otras personas que tienen otro sistema de valores, y otras como visión, si desconocemos esos, desde qué punto, en qué sentido ellos son distintos, en qué sentido ellos conciben el mundo distinto, ahí es que empiezan a aparecer las violencias. O sea, o diálogos que están cortados y fraccionados, ¿no? Entonces creo que es muy importante, cuando hablamos de identidad, sobre todo en este tema, es, me parece clave entender el concepto de etnicidad. En qué sentido los indígenas de hoy en día, o sea, los charrúas, son distintos a nosotros los no charrúas, digamos. Que eso tiene que ver con la, cómo conciben ellos su territorialidad, su, bueno, ciertos valores que los, que los hacen un tanto distintos, si bien es muy sutil y a veces a mí mismo me costó mucho entender en qué eran distintos y quiénes son ellos y quiénes soy yo, digo, y quién soy yo, creo que es muy sano, nada, es como parte de conocerse, ¿no? Es como, hoy en día también pasa mucho con la inmigración, que a veces perdemos de vista que esa gente que viene tiene valores que son muy distintos de los nuestros y no por ser distintos son no válidos, ¿no? Yo creo que eso puede ser un ejemplo claro y simple de entender. No sé si responde mucho. Sí, y hablando sobre esto mismo, ¿hay algunos rasgos de la identidad uruguaya que de manera práctica puedan relacionarse con la identidad charrúa? Bueno, esas preguntas son muy delicadas, pero si hay ciertas, por ejemplo, en Uruguay es muy común tomar mate y pasa a ser un símbolo nacional, el mate, y a veces nos peleamos un poco con los argentinos y en alguna forma un poco de chiste, pero ¿quién es más matero? O también con los brasileros, ¿no? Y eso es evidentemente una herencia indígena y está súper presente, que también ha cambiado en el tiempo, lo que significaba simbólicamente el mate ha cambiado mucho desde, bueno, en toda la historia del Uruguay, ¿no? Como eso hay otras cosas, pero es muy delicado hablar de esos temas, y ahí es donde digo que no se despertó como para hablarlo con claridad, prefiero no hablar más ahí. Yo creo que algo importante que también intentamos nosotros poner sobre la mesa es más allá de identificar cuáles son los rasgos que pueden verse hoy en día en la sociedad uruguaya que tengan raíces en lo nativo, también entender por qué se dio ese corte cultural y hoy en Uruguay existe un vacío en muchos aspectos de lo que es la cultura indígena, y despegarse de esa versión que siempre se había repetido generación tras generación del discurso de la extinción y la desaparición repentina de una población, sino entender que hubo políticas específicas que apuntaban al exterminio de un pueblo llevadas adelante por el Estado Uruguayo, que en ese momento ya era el Estado Uruguayo, que tiene una constitución de 1830, y la masacre una de las tantas pero la más simbólica fue en 1831 a unos meses de haberse conformado el Estado-Nación, como que era uno de los primeros objetivos atacar a esta población, entonces es importante entender esos hechos históricos que si uno hace foco puede ver las consecuencias hasta el día de hoy, porque relacionando hecho tras hecho y contemplando la historia es una mirada más integradora, no es casual que hoy la población nativa esté en gran cantidad en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en los sectores periféricos de las ciudades, entonces también es como un poco tratar de entender la problemática teniendo en cuenta la perspectiva histórica, es importante, porque es como decía Leo, saber de dónde venimos para entender quiénes somos y bueno, eso me parece que fue uno de los objetivos de este trabajo también. Gracias, Andréa. Quería agregar algo que me parece importante, es que justamente esos rasgos que nos diferencian creo que también vienen dados por justamente lo que nos une es esa historia que tenemos en común, ser charrúa es tener esa historia en común, esa historia de despojo, de invisibilización, de dónde venimos la mayoría, no todos, pero la mayoría, que estamos organizados, hemos hecho el ejercicio colectivo, ¿verdad?, en las organizaciones de lo que se llaman los círculos de la memoria, en donde nosotros contamos las historias familiares y es muy raro de que no tengamos una abuela, una madre, un bisabuelo o un bisabuelo que no venga de las estancias, en el reparto de esos 300 o más sobrevivientes se los trasladó desde el lugar del genocidio que es en el departamento de Paysandú, casi mi mitrofe con Tacuarembó, se los trajo caminando y en el trayecto de esos más de 300 kilómetros se los repartió en las estancias y llegaron a Montevideo 100, aproximadamente 106, que fueron repartidos también en las casas de la alta sociedad como sirvientes, ¿verdad? Pero, o sea, venimos de esa, quedamos ahí, o eran sirvientes de estancias o eran peones de estancias, pero no venimos de dueños de estancias, eso es, el tema de la tierra, el despojo territorial fue muy fuerte, o sea, fue un tema, como yo digo ahí, un tema territorial para sacarnos de esos territorios y repartirlos, ¿verdad?, a otros, generalmente en esos territorios los repartidos los dio a unos, a brasileros que les debía favor, a los cuales les debía favores, entonces, de esa historia es que venimos y esa historia también como de silenciamiento, que las familias se llamaron a un pacto de silencio, no nos decían, yo recién a los 18 años me entero, mi historia no es exclusiva, es la historia de muchísima gente y que hoy lentamente nos empezamos a levantar, ustedes no saben la cantidad de jóvenes que hay ahora en el movimiento y eso es muy importante, que están reivindicando porque esos jóvenes fueron los primeros que nosotros comenzamos a ir a las escuelas en el año 96, y 97, ellos son producto de esas maestras que les empezaron a contar la verdadera historia, la historia, esta historia que estoy contando, de genacidio, de silenciamiento, entonces no tenemos, o sea, no vivimos en el monte, no vivimos como hace 200 años, no usamos taparrabos, ya somos, estamos integrados de alguna manera en la sociedad, estamos dispersos y nosotros nos definimos que somos una comunidad en dispersión, ¿verdad? Por genocidio y persecución, y bueno, y es ahí, lo que nos identifica es esa historia que tenemos en común, no tanto, tenemos con muchas costumbres, se conservaron, muchas veces en silencio, las familias realizaban prácticas a nuestros padres o madres sin decirnos esto es charruga, pero lo hacían en silencio y esas pautas culturales se fueron transmitiendo, siempre hay algo que queda, por más que uno no quiera, porque esa generación de mis padres, mis abuelos, muchas veces ocultaban, porque era como bajar de estatus, era como deligrante decirse indígenas, yo creo que en toda Latinoamérica ha pasado y ahora estas nuevas generaciones están ya con otra autoestima, porque ahora es un orgullo ser indígena, por lo menos en cierta parcialidad de la población, eso ha sido trabajo de las organizaciones, esta lucha nuestra. Mi pregunta es, mi curiosidad continúa, es, ¿qué dicen los libros de historia en la actualidad? ¿Qué aprenden los chicos? ¿Qué vienen aprendiendo? Dije lo que aprendí yo, pero ya pasó mucho tiempo, ¿qué pasa hoy? para cualquiera de ustedes. No sé, Mónica, capaz que está más al tanto de la educación hoy en día, ¿qué se está diciendo respecto del... Está en silencio. Lamentablemente, o sea, si bien nosotros participamos en un congreso de educación muy importante en el año 2008, porque en ese congreso dieron una participación muy amplia a varios sectores de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, y ahí pudimos tener cierta incidencia. Hicimos un planteamiento, presentamos un documento sobre cómo se debería de dar, ¿no?, la historia de los pueblos originarios. Y de ese surtió efecto porque hubo cambios en la currícula, especialmente de primaria, y hubo incorporación, mucha incorporación del tema indígena desde el año 2010 en adelante. Pero el tema es que se sigue planteando como en el pasado. Si bien hoy en día sí se habla de la matanza de Salsipoedes, aunque no se reconoce como un genocidio, por eso en los libros no está como genocidio, sino como matanza, si bien se da ese tema en los maestras, lo han incorporado lentamente. Por otro lado, se nos tiene a nosotros como descendientes de esos pueblos, pero que como que en los libros no está claramente que hoy existimos, que hoy un 5% de la población uruguaya expresó en el censo en el año 2011 tener ascendencia indígena, que son casi 160.000 uruguayos, y un 2,4%, que es el porcentaje con que la Cepal reconoce a Uruguay con población indígena, el 2,4%, que es alto, para que no había nada, el 2,4% se reconoce con su principal ascendencia indígena, porque había varias preguntas en el censo, y si uno respondía que sí, que tenía ascendencia indígena, entre otras ascendencias, europea, indígena, afroindígena, se le hacía una segunda pregunta, ¿cuál considera usted su principal? O sea, era como un tema de autoidentificación, más bien a nivel de la percepción de uno mismo, ¿verdad?, cultural, y el 2,4%, que son 76.400 uruguayos, dijeron que su principal ascendencia era la indígena. Entonces, ahí está que los tiempos de los censos no van acompañados en el año 2018, la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que sí ha tomado el tema en serio, el 11 de abril, expresó que el ANEP va a elaborar una guía de pueblos originarios para los maestros, para los docentes, para todos los niveles de la enseñanza, y nos invitó a participar. Lamentablemente, esa guía no se llevó a cabo por falta, supuestamente, por falta de presupuesto. Nosotros teníamos mucha esperanza en esa guía, porque esa guía iba a dar unas pautas a los docentes de cómo tomar el tema de la población indígena actual también, o sea, no quedarnos en el pasado, sino que hoy, en el presente, somos, estamos, y bueno, y es momento de que Uruguay reconozca eso a nivel de la educación. Bueno, es esencial que aparezcan los textos que los chicos estudian y que las nuevas generaciones sepan de ustedes, ¿no? Yo creo que es básico, porque yo me quedé toda la vida con ese concepto equivocado. ¿Y qué pasó con, en una de las preguntas que estaba leyendo del público, ¿qué pasó con el famoso viaje de tres o de cuatro charrúas a Francia? Hace poquito, hablando sobre esto con una compatriota que vive en Francia, me decía que uno de ellos se escapó con la hija y hablaba de todo un mito y de toda una cosa que tenía que ver el presidente de Mitterrand y toda una, bueno, armó toda una historia. No te voy a entretener, no los voy a entretener con eso, pero parecía muy interesante, pero, pero decirnos qué pasó con ellos, hasta dónde se sabe. No, que en 1833 Francis de Curel, un francés, le pide a Rivera para llevarse algunos charrúas, en ese momento era el auge de la exposición de los circos humanos en Francia, que no solamente se llevaron a estos cuatro charrúas, sino que se llevaron a Yaganes, a Selman, de distintos pueblos, hasta de Nueva Ceredonia, se llevaron, o sea, de las colonias también, colonias francesas, se llevaron, era el tema de lo exótico, la exhibición de las, justamente, de las exposiciones, ¿no? Y eran considerados salvajes, no eran considerados todavía como seres humanos, y bueno, Francisco de Curel, con el permiso de Rivera, se lleva a estos cuatro charrúas en 1833, lamentablemente no bien llegan a Francia, empiezan a fallecer, dicen que de consulción, Gullonusa, por ejemplo, es Senaqué, el cacique Baimaca, Perú, el joven, el más joven que fue Tacuabé, que era domador de caballos, y bueno, eran cuatro, y la hija de Gullonusa, que Gullonusa viaja allá embarazada, resulta que Gullonusa era la esposa del cacique Baimaca, Perú, y viaja embarazada, y bueno, llegan en mayo a Francia en 1833, y recién, y tiene a luz en septiembre, pero enseguida de parir, Gullonusa fallece, y ahí van falleciendo, fallece Senaqué, fallece Baimaca, Perú, fallece Gullonusa de tuberculosis, y el mito, siempre hay siempre relatos, más que la gente se va haciendo, pero que realmente a veces también las historias se recrean, ¿verdad?, por la gente, sí, hay un mito de que Tacuabé se fue, agarró a la niña del hospital de Lyons, se fue corriendo con la hija de Gullonusa, porque Tacuabé se hizo compañero de Gullonusa en el camino, y que se perdieron el rastro, ¿no?, pero un antropólogo uruguayo que estudió en las Sorbonnes de París, hizo su doctorado, su trabajo de doctorado, tuvo cinco años investigando en la ciudad de Lyons todos los documentos, y al fin encuentra el documento de la partida de disfunción de Carola en Tacuabé, que dice Tacuabé, pero todos los datos, todos coinciden que es la hija de Gullonusa, porque habla ahí de que es hija de Gullonusa y Tacuabé, que en realidad era de Baimaca, pero ahí como Tacuabé la asiste en el parto y está con ella, los franceses le ponen el apellido Tacu, y bueno, muere a los ocho meses aproximadamente, también de tuberculosis, entonces ese mito de que la niña sobrevivió no es real, también inventaron nombres que se llamaba Libertad, que se llamaba Igualdad, o sea, esos son siempre como cuestiones populares que se van inventando, inventando, pero lamentablemente solamente Tacuabé se salvó, se fue en un circo, eso es lo que sabemos, esa es la documentación que existe, Figueiras también fue un gran investigador que también trabajó muchos años en Francia tras los rastros de estos cuatro charrúas, y bueno, lamentablemente no se sabe nada si Tacuabé quería regresar, pero no se sabe si pudo regresar o no, eso no se sabe. Antes de seguir con los chicos, Mónica, ¿cuál fue tu experiencia cuando participaste en la ONU de la Asamblea General en el 2014 que vi la presentación de Almagro que era canciller en ese momento? Él habla de una... que en realidad Uruguay se presenta de muchas formas excepto como un país multietnico, es la primera vez que escuché ese concepto. Bueno, mi experiencia fue en ese momento la consideraba que había sido muy buena porque en realidad yo hacía poco que estaba de asesora en la cancillería y bueno, pienso que también el trabajo que hice ahí pudo influir para... en la oratoria de Almagro me pidieron insumos y lo bueno que Almagro fue un poco hasta más allá de... Incluso reconoció, ¿verdad? Pidió perdón. Lamentablemente él dijo exterminio pero luego aquí en Uruguay él corrigió y habló de genocidio, ¿verdad? Pero lamentablemente eso se quedó ahí. Es un dicho que quedó ahí en las Naciones Unidas, no se replicó en el país. Ningún presidente del Uruguay ha reconocido ni ha pedido perdón. O sea, ni de derecha ni de izquierda. A nivel internacional el contacto que a nivel inter... Perdón, a nivel internacional el contacto que hiciste se ve en el público de variedad pienso de... O sea, fue un evento en el que se convocó a diferentes... a diferentes... digamos, poblaciones de diferentes lugares del mundo valga la redundancia que representaban de repente necesidades de expresarse de aparecer quizás por primera vez, ¿no? ¿Y seguiste en contacto con ellos? ¿Crearon alguna...? Sí, lo que pasa es que yo estoy desde el año 2012 fue la primera vez que fui al foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas en Nueva York. O sea, yo ya venía de antes trabajando. Por eso es que la Cancillería me pide ser la asesora en Asuntos Indígenas. Yo ya venía con una trayectoria de participación. Primero en la OEA, estuve en el grupo de trabajo que redactó la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la OEA, primero yendo a Washington, siempre como becaria, ¿verdad? Becada financiada por la OEA, después financiada por las Naciones Unidas. Yo ya tenía mi recorrido y tengo muchísimos contactos y justamente el trabajo internacional, no solamente mío, de otros hermanos, fue lo que hizo que tuviéramos el apoyo del movimiento indígena internacional. O sea, hoy en día nosotros somos más reconocidos afuera por los hermanos indígenas, por otros pueblos indígenas que por los estados. Esa ida a las Naciones Unidas es una gran oportunidad, no solamente a Nueva York, sino en Ginebra, de hacer alianzas estratégicas y también intercambios con otros pueblos indígenas y también con las misiones de otros estados. Yo creo que hay lo que se llama la diplomacia indígena que es muy importante para poder avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen una gran trayectoria de diplomacia y de diálogo y bueno, yo he aprendido mucho de otros hermanos, muchísimo, muchísimo. Hay hermanos incluso que viven en Estados Unidos, que son de muchos pueblos, que son como los representantes de los pueblos indígenas en Nueva York y que bueno, ellos tienen muchos años, muchos años de, por ejemplo, me impactó muchísimo conocer sobre los Dakota, sobre la AIM, justamente en esa ida de la conferencia tuve la oportunidad de ser invitada a la asociación del movimiento indígena americano, AIM, AIM, ¿no? American Indian Movement. American Indian Movement. Y me impactó, me impactó, bueno, ellos me entregaron una pluma de reconocimiento que es la que yo hoy porto, que es esta pluma que es el reconocimiento del pueblo Dakota y bueno, me sentí muy con todos, ¿no? Porque no solamente hay las cotas en muchísimos pueblos indígenas, tuve la oportunidad de estar también con los navajos, bueno, es impresionante lo que uno se nutre porque son diferentes historias pero a la vez tenemos mucho en común, o sea, hay historias de común, por ejemplo, esto que yo dije que nos trajeron caminando los 300 kilómetros, bueno, también otros pueblos, no sé si fueron pero los Chero, que hay un camino de las lágrimas que le llaman, que los llevaron caminando, los sacaron de su territorio y los llevaron a otro lado a reserva, es exactamente igual, o sea, la intención, el despojo, el destierro de tu propio territorio, es muy fuerte y es el mismo, por eso, y el tema de los lugares sagrados también, tenemos, compartimos, nosotros los charugás, para nosotros es muy importante los cementerios, la conexión con los espíritus de los ancestros, y también para los pueblos del norte, para muchos pueblos, para casi todos los pueblos indígenas, también saber que pueblos indígenas hay en todo el mundo, esa fue la riqueza, hasta de Australia, de Asia, de todos lados, y también, fue increíble también que hay pueblos indígenas en Asia que no son reconocidos, así como el pueblo de Charuá no es reconocido aún por el Estado uruguayo, hay infinidad de pueblos en Rusia y en Asia que aún no son reconocidos como pueblos indígenas, entonces, también uno se siente que no es el único, que hay muchos. Bien, ¿Cintia? Muy interesante, pues a mí me gustaría preguntarles, Leonardo, Nicolás, ¿cuál sienten que ha sido la recepción de la sociedad uruguaya? ¿Cuál ha sido la reacción ante este documental y también entre los propios pueblos indígenas? Bueno, la verdad que tuvo una buena repercusión, personalmente yo pude confirmar que hacía falta hablar de este tema por las reacciones que iba generando y los comentarios que nos llegaban, y bueno, unas 5.000 personas lo han visto hasta ahora, pero obviamente nosotros pensamos liberarlo en algún momento y que quede a libre acceso de la persona que quiera acceder a este material y sobre todo yo lo que más rescato es eso, es ver realmente que hacía falta hablar de esto, incluso cuando luego del estreno que fue en junio del año pasado nos planteamos llevar la película al interior del país también cómo se daba la interacción en tierra adentro digamos donde también la sangre está muy presente incluso se nos acercaron personas luego de algunas funciones agradeciéndonos de alguna forma como sintiendo como una especie de eso de cuenta pendiente o de como un alivio de alguna forma o algo que ayuda a sanar una herida como esa sensación y yo eso lo valoro muchísimo y bueno la verdad que fue una buena repercusión tuvimos también oportunidad de hablar de esta historia en diferentes medios tanto en la televisión como en la radio o en otros portales de prensa y bueno también valorando mucho esos espacios y viendo la oportunidad de poder hablar de esto desde otro lugar yo también personalmente valoro mucho que Mónica pueda acceder a espacios usando la película como como un puente también que en definitiva se trata de eso estos materiales que ayuden a cortar las brechas atender puentes a darnos cuenta de que en realidad somos hermanos y es sano conocer la historia para poder hermanarnos desde un lugar más transparente y con una mirada hacia un mundo mejor donde no volamos a pasar por estas cosas que pasaron en otro tiempo y buscar aprendizajes de ahí y bueno en definitiva fue una buena repercusión la que tuvo el documental no sé Leo como algo que pasa bastante por ejemplo ahora mientras estábamos charlando me llegaron mensajes de gente que lo vio amigos que no lo habían podido ver agradeciendo el trabajo que hicimos que obviamente es un trabajo en conjunto entre todos los que participamos no solo de Nicolás mío y de Isabel sino obviamente Mónica Roberto y bueno todos los que los que pusieron su granito de arena en eso vemos eso como que realmente fue muy positivo o sea hay gente que está muy agradecida había gente que teníamos no miedo pero sí como que estábamos muy reticente a ver cómo cómo iba a llegar esa información y está bueno que cuando pasamos una vez que se pasa el documental hay un montón de opiniones que estaban previas al trabajo que ya no aparecen más nos ha pasado en alguna situación en charlas con personas grandes y con mucha formación digamos que a veces manejan un lugar de poder bastante significativo en lo que es la sociedad uruguaya que luego de ver el documental quedan como por lo menos no siguen repitiendo los disparates que se decían antes previo a comprender la complejidad de esta temática y desde ahí creemos que estamos muy contentos del resultado ¿no? como un poco sí básicamente eso claro y aprovechando esto que comentas que estás recibiendo mensajes antes de terminar nos gustaría mucho abrir la sesión a preguntas y respuestas desde cualquiera de las páginas que estén accediendo a esta conversación por favor en Facebook pónganos sus preguntas para que las puedan responder los invitados y en lo que recibimos esas preguntas a mí me me gustaría saber desde cualquiera de ustedes que quiera responderlo mucho se dice que el liderazgo femenino tiende a ser más comprensivo más incluyente más tolerante ¿cuál es el punto o cómo ven ustedes el liderazgo femenino para dar voz a los pueblos indígenas? ¿cómo ha influido la mujer en esta iniciación de diálogos sobre este importante tema? Bueno creo que Mónica está bueno que cuentes un poco de tu experiencia que son las protagonistas sin duda el rol de la mujer en el movimiento indígena nacional es clave súper importante si bien participan hombres yo por lo menos en lo que es mi experiencia reconozco que la presencia de la mujer es bastante significativa capaz Moni si podemos ampliar un poquito más con alguna experiencia lo que es el humcha ¿cómo lo viven desde adentro? porque a veces desde afuera es un toque distinto si el proceso del resurgimiento como yo le digo el resurgimiento charrúa en Uruguay o la reemergencia como le dicen los antropólogos charrúa ha sido fundamentalmente liderado por mujeres desde un inicio la primera organización que se fundó fue en el año 89 la asociación de descendientes de la nación charrúa y fue fundada por mujeres principalmente mujeres del interior y mujeres de acá de la capital siempre también acompañada había hombres pero la mayoría de las que eran como las puntas de lanza que le decíamos eran mujeres son ahora mujeres históricas hay una de ellas que vive en México que se llama Lena Gil que es fundadora de ADENCH que es la asociación justamente ahora vive en México pero otras muchas si voy a nombrar no me no me entrarían pero también el movimiento indígena charrúa en Argentina fue liderado por otra mujer Rosita Albariño fue también la iniciadora de todo esto y bueno yo tuve grandes maestras mujeres también yo creo que ahí viene que las mujeres de alguna manera transmitimos a otras mujeres que a veces entre los hombres no pasa eso a mí me enseñó mucho muchísimo las mujeres las hermanas de ADENCH que es la primera organización que yo estuve pero también Rosita Albariño desde el otro lado del río Uruguay yo también para mí una gran maestra tuve mucho contacto con ella y se dio así se da así si uno recorre al principio le llamábamos voceros delegados ahora que desde que tenemos la personería jurídica que son las presidentes de la organización la mayoría han sido mujeres todas menos un joven que es Martín que fue presidente pero todas las demás han sido mujeres y la verdad que no sé por qué se da así tanto o sea no puedo explicarlo pero se da también hay algo que es muy recurrente que la transmisión oral o sea los charrúas de hoy en día llegan a ser charrúas digamos a entenderse charrúas justamente porque empiezan a poner en común esa memoria oral que traían dentro de sus familias y la tradición o sea la transmisión de esa memoria oral es mucho más recurrente en mujeres que en hombres eso no sé bien por qué se da pero se da así de hecho y capaz que eso responde un poco porque eran mayormente mujeres las que se juntaban a hablar de eso porque eran las que poseían más esa memoria no quiere decir que hombres no la tuvieran pero sí es real que esa transmisión se da más en mujeres que en hombres también se da un hecho que los sobrevivientes de Sal Cipode la mayoría fueron mujeres niños y ancianos y las mujeres fueron quizás que quedaron y que bueno se dio así que se llama en la lengua chanala Adá o Yendá que es la guardadora de la memoria que generalmente es la mujer Blas Jaime por ejemplo este hablante él dice que él transmite porque le transmitieron a él o sea todo ese conocimiento porque no había mujeres fueron todos varones los hijos pero si no hubiera sido a la mujer que se le transmite todos los conocimientos a falta de que no había mujeres se le transmitió a él pero él siempre dice habla de eso que es la guarda memoria la mujer Adá o Yendá interesante Andrea no sé si tú tengas alguna pregunta o si pasamos a mensajes algún mensaje de cada uno de nuestros invitados hay una hay una pregunta recurrente que es de acá en adelante cómo se puede ver la película de alguna forma dijeron que la iban a liberar en un futuro próximo en un futuro cercano porque hay que entender que hay que procesar toda esta información ¿no? a mí es más simple porque yo ya la vi en el documental varias veces me informé que se topa realmente esa sería la definición ante el tema tiene un montón de preguntas que de repente va a generar que quiera compartirlo con otros que quiera hacer su propio proceso de descubrir qué es lo que pasa con nosotros los uruguayos y con este de alguna forma descubrimiento para algunos de ellos ¿no? sobre todo cuando como dijimos académicamente todavía la información no está documentada e integrada como corresponde o sea que es un trabajo para muy futuras generaciones hacer posible eso así que ¿cómo sería posible en un futuro cercano ver la película que no está accesible en ninguna plataforma y que dicho sea de paso para para no acoartar posibles posibles difusiones y digamos hacer que comercialmente tenga un vínculo con una distribuidora o algo luego de esta sesión por supuesto la vamos a borrar ¿no? entonces ¿cómo sería en el futuro el acceso a la misma? Bueno lo que siempre decimos por ahora seguimos en una etapa de en algún punto es la parte estamos en la etapa de comercialización de la película ya en algún momento la vamos a liberar la queremos liberar en cuanto a antes pero también está este tema lo que siempre decimos lo mejor es que nos sigan en las redes en Instagram y Facebook que ahí siempre estamos publicando donde se está exhibiendo sabemos que en noviembre hay unas proyecciones que va a ser el ICAU pero no me puedo acordar exactamente fechas ni detalles pero sí van a estar comunicados ahí en Facebook el País Sin Indios o en Instagram también y nosotros uruguayos en el exterior para los que no saben que no no saben lo que es el Consejo Consultivo de Los Ángeles estamos en Los Ángeles California para los uruguayos que estamos alrededor del mundo interesados en este tema y que hablamos a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestras familias sobre todo esto posibilidades los que están institucionalizados en consejos consultivos y asociaciones tienen de acceder al vínculo de la película ¿les interesa a ustedes este tipo de eventos virtuales? Sí, totalmente ahí estamos súper súper dispuestos a que nos escriban y generar ahí como del mismo modo que armamos esto o sea que armamos no que ustedes armaron y nosotros accedimos con mucho gusto lo podemos repetir muchas veces estamos muy interesados en que se divulgue esta información Bueno muchos de ellos están mirando ahora por las distintas plataformas entonces nosotros realizamos un regional de las Américas en la parte de cultura y comunicación por supuesto hablamos de cine que de alguna forma es una materia pendiente y hay muchos conceptos con el cine uruguayo que nos hemos dedicado con un gran amigo con el director Pablo Martínez por ejemplo que hizo la gira de Tus Padres Volverán a partir de ahí tratamos y él ha sido un gran colaborador en contacto con el ICAU de más esta decir el departamento de vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores que ha establecido los contactos el año pasado tuvimos a Mauro Sárcer presentando a los modernos tuvo muchísimo éxito los Golden Glows a través a través de un periodista argentino muy destacado nos dio la posibilidad de presentar a Cielo en Vista y hay que pensar que estamos en un poco lo que es la ventana del cine de todas formas todas las comunidades tienen derecho a saber esto y yo creo que ese es el propósito de todos nosotros y si bien Los Ángeles puede ser interesante hay cantidades seguras de comunidades alrededor del mundo que van a estar interesadas en contactarlos así que la página es elpaís sin indios y a través de allí está en Facebook está en Instagram pueden contactarse con ustedes y establecer este tipo de contacto para lograr este evento no es imposible maravilloso pues si nos quisieran dar un mensaje cada uno antes de despedirnos bueno yo lo que estaba pensando ahora hace un rato que me parecía importante compartir que es personal pero creo que también estamos de acuerdo vos seguro que estamos de acuerdo con la ley de comunicación pero es interesante no ver la temática indígena como un digamos un tema aparte sino como que una motivación muy fuerte mía por la cual también decidí involucrarme en esto y trabajar para ayudar a que sea visible es que yo entiendo que dentro de la cosmovisión indígena más allá de las diferencias que hay obviamente entre los pueblos indígenas del mundo hay cuestiones clave que los unen como el respeto por la naturaleza la espiritualidad la comunidad el valor de la palabra un montón de características que yo creo que son claves para caminar en este mundo de una manera diferente a la que ya vemos que está generando lo que está generando entonces viendo el tema de ese lugar no solamente ya el respeto por culturas ancestrales el respeto por la diversidad sino también la apertura a aprender aprender de lo que una vez se despreció y se pretendió exterminar mirarlo con otros ojos y decir pero aprendamos de esta gente que viene caminando hace miles de años como pueblos y que vienen acumulando sabiduría acumulando experiencia y yo creo que las generaciones jóvenes tienen esa apertura hoy en día y es un despertar de la conciencia en definitiva porque creo que yendo a las raíces de las bases de eso lo que está es la conciencia del ser humano en el planeta y es el lugar de ser guardianes de esta tierra que es nuestro hogar en definitiva y bueno creo que pararse desde ese lugar y mirar a a las poblaciones originarias de ese lugar puede ser enriquecedor para para todos y un poco por ahí también el interés de bueno de hacer llegar este digamos esta historia a las personas que que quieran acceder al material como también en el documental planteamos esto o intentamos reflejar algunos rasgos de esa cosmovisión y de esos valores este y bueno creo que que eso como a modo de conclusión me parecía que estaba bueno compartir algo algo que pienso algo que pienso que obviamente comparto con Nicolás lo que dice también me parece que en mi caso este trabajo me hizo cuestionar mucho quién soy y en qué sentido lo que yo soy repercute en el otro y también me hizo pensar o sigue como que en algún punto es un ejercicio de de comunicación para con el otro como de diálogo interpersonal intercultural interétnico entender que como que a veces vemos a los otros y nos olvidamos de que son personas y deshumanizamos ¿no? a esa a esa figura por quien es por lo que parece ser de la primera vista porque nosotros no lo podemos entender desde nuestro sistema de creencias creo que un poco lo que trata el documental en el fondo también es eso es como humanizar esta identidad y interpelar un poco al espectador que está acostumbrado a esta vida de confort y de este supuesto desarrollo en el que en el que estamos encauzados hace mucho tiempo y desconsiderar por completo que que la forma de vida de los charruas en particular es tan válida como como la de cualquier otro uruguayo ¿no? a mí eso es algo que me ha dejado mucho la película o sea todo este proyecto siempre vuelvo como esa idea de que es un ejercicio de diálogo para con el otro ¿no? y de ahí hasta para con uno mismo de nada de revisar un poco dónde estamos parados y qué estamos haciendo y lo que estamos haciendo en qué sentido afecta al otro ¿no? básicamente eso ¿Mónica? bueno y siguiendo con la línea de de pensamiento de Leo y de Nico yo creo me siento totalmente identificada con lo que ellos han expresado porque también nuestro proceso ha sido la película es como que yo siento en la película como que muestra ese proceso que ha sido desde desconocer totalmente nuestros orígenes que me pasó a mí como le pasa a muchos hasta empezar a descubrir esos orígenes charrúas y poder entender a esas generaciones por qué lo ocultaron pero también atravesando al ir atravesando justamente todos esos prejuicios que teníamos con nuestros ancestros que nosotros también los tenemos y tuvimos ir atravesando y ver que recuperar esos valores y principalmente el valor que para nosotros es como máximo que es la horizontalidad que muchos uruguayos también la tienen ojo porque estamos empapados de esas raíces todos sin saberlo los uruguayos no somos muy jerárquicos y a veces nos respetamos esas autoridades bueno nos parece hasta ridículo que haya estados que tienen reyes todavía el uruguayo es muy así es bastante horizontal y esa horizontalidad que tenían nuestros ancestros de que nadie es más que nadie como decía Artigas eso es fundamental respecto también a la naturaleza empezar a conversar con el territorio de esa manera de una manera igualitaria de igual a igual para que se comience a ver a la naturaleza con derechos así como nosotros tenemos derechos la madre tierra también tiene derecho a existir con salud y vemos que también de alguna forma nuestras abuelas abuelos nos han transmitido eso entonces ese gran paradigma y ese de desarrollo que justamente se establece en base a este genocidio en la dicotomía que existía en ese entonces en el siglo 19 de civilización versus barbarie de construir deshacer esa dicotomía construyendo un puente un diálogo un intercambio de igual a igual que es lo que supone que es la interculturalidad pero practicada de verdad porque también yo tengo mis abuelitos vascos a los cuales los respeto y a los cuales yo los siento míos y propios de alguna manera todos tenemos mucha sangre y la raza humana es una sola entonces ese diálogo creo que esta película habilita proporciona herramientas para que comience ese diálogo esta película este documental ha abierto ese diálogo hay personas como dijo Leo en un momento que nos nos tenían de nosotros como un estereotipo y nos rechazaban y por ponernos una pluma una bicha nos sentían como algo raro y esta película ha dado fundamento a nuestro movimiento y ha dado que esas personas nos comprendan y eso es muy importante porque nosotros comprendemos a la sociedad uruguaya porque también nuestra identidad también es esa nos construimos la identidad es algo que es con el otro no somos sin el otro somos con el otro y nos construimos continuamente a nivel individual y a nivel colectivo entonces creo que podemos aportar así como los europeos también aportaron nosotros tenemos mucho para aportar y creo que es el momento de que se nos escuche y que es el momento que es necesario que nuestra voz esté reconocida porque podemos aportar a un cambio a un cambio muy necesario justamente en este momento en este cambio de paradigma que se viene que es fundamental los valores los valores de respeto hacia la madre tierra fundamental pues muchísimas gracias Mónica muy interesante Leonardo Nicolás gracias por acercarnos a Uruguay nuevamente la verdad les reitero que fue una delicia poder ver a su país a través de la pantalla y escuchar cómo abren esta importante conversación con el público angelino y con el público de distintas partes del mundo que es lo que nos permite esto y Andrea como siempre mi gran gran agradecimiento por ser una persona tan preocupada por promover a Uruguay el extraordinario trabajo que haces por presentarnos lo mejor y lo más interesante de tu país muchas gracias Andrea bueno gracias a ustedes por estar presentes gracias por el apoyo a nuestros anfitriones que pusieron mucho esfuerzo para darnos este espacio y nada muy orgullosa realmente de haberlo realizado de haberles podido dar voz y acá además este de todos a ver qué hacemos con esto la semillita la plantamos vamos a tratar de seguir difundiendo la película y con ella el tema es un gran tema y lo de la madre tierra ni hablar así que creo que todo es pertinente y a ver cuál es nuestro granito de arena en el futuro con los jóvenes con las próximas generaciones gracias a todos bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias Andrea gracias